¿Te has preguntado por qué no estás logrando las ventas que deseas? Hoy hablamos de eso en Vida de Nosotros. Hola amigos, bienvenidos a Vida de Nosotros. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerda darle like y compartir este video. Mi nombre es Jessy Delgado, la artesana. Hoy les voy a dar tres tips que probablemente están fallando a la hora de hacer sus ventas. Hoy por hoy casi todas las ventas son por internet. Así que este primer punto es muy importante. Y hablamos de las fotos o los videos. Las fotos dentro del internet vemos muchas a diario. Así que esa foto tiene que lograr detenerme, capturar mi atención. La foto me tiene que decir para qué, para quién o para cuándo es ese producto que usted está vendiendo. No piense que un jabón, por ejemplo, es para todo el mundo. Porque hay jabones para ciertas condiciones de piel. Hay jabones para pieles maduras. Hay jabones para jóvenes que tienen acné. Así que la foto tiene que ir dirigida o ambientada para ese público en específico. No es buena idea tener mucha información más allá de quizás la marca del jabón o del producto que usted esté vendiendo en esa foto. Si va a hacer un video, también tiene que tener en cuenta para quién es ese producto. Hay videos que cambian de imagen constantemente de una manera más rápida, con una música más alegre. Hay videos que van mucho más lento, mucho más calmado y es una sola toma. Todo depende de para qué, para quién y para cuándo es su producto. Si usted no tiene el equipo o no tiene la capacidad o la experiencia para hacer estas fotos o estos videos, entonces mi consejo es que haga una foto minimalista en un fondo blanco que entonces puede lograr, sin muchos aspavientos, una visión más profesional. Segunda cosa que quizás no está mirando es la descripción del producto. Y sobre esto hay un video también. Recuerde como les dije en aquel video, el cliente va a ver quizás, si es en los medios, en las redes sociales, quizás solamente va a ver las primeras dos líneas de esa descripción. Así que en esa descripción no me digas que está hecho a mano, no me digas de qué está hecho, porque probablemente lo estoy viendo en la foto. Aproveche esas dos líneas para detenerme. Si usted capturó mi atención con su foto, entonces lo que me va a motivar a mí a abrir esa foto y entrar a su página es esa descripción. Esas primeras dos líneas pueden limitarse a decir venta limitada, venta especial, alguna pregunta como padece de psoriasis, volviendo a los jabones, le gustan las cosas naturales. Hay algo que capte mi atención y que me anime a mí o me diga, de un mandato, de que abra esa foto. Ya luego en el resto de las líneas de la descripción pongo de qué está hecho, cuánto dura, cuál es el precio, cómo ordenarlo, si hay más disponibles, si hay ventas al por mayor disponibles. Pero esas primeras dos líneas tienen que decirme y animarme a mí a que abra esa foto. Tercer punto. ¿Dónde usted está publicando? Si usted vende tejidos, no publique algo para ventas en una página de tejedoras porque todas tejen. Y entonces usted gasta el recurso de tiempo y de energía y tiempo en ponerlo en un sitio en donde todos hacen lo que usted está haciendo. Así que no es una buena probabilidad que usted tenga ventas. Si usted, por ejemplo, publica en una página de mega ofertas o de pulgueros, pues usted debe entender de nuevo quién es su cliente y si su cliente está buscando mega ofertas o baratijas o precios rebajados. Si ese no es su cliente, no ponga ese artículo ahí. Identifique, 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 identifique a su cliente. Y con eso usted va a saber cómo hacer la foto, cómo describir el producto y dónde publicar esa foto. No le quite valor, como último tip, no le quite valor a sus redes personales porque es bien probable y mucha gente a la hora de comprar arte o comprar artesanía prefiere una venta más personalizada. Y es mucho más probable que si yo quiero algo hecho de X manera y tengo una idea en mi mente, voy a preferir como cliente contactar a una persona versus contactar a una compañía porque yo quiero algo más específico. Así que no le quite valor y no deje de publicar en sus redes personales porque esas también pueden serles para sus ventas. Bien amigos, gracias por compartir, gracias por estar aquí conmigo como siempre. Nos vemos en la próxima intervención. ¡Gracias!